¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! Hey, ¿sabías que la HACC suena? ¡Gano el Cáceres! ¡Gano el Cáceres! ¡Gano el Cáceres! Bueno, muy buenos días a todos, gracias por venir. Si me permitís, lo primero, darle la enhorabuena al deporte extremeño con esa clasificación del Mérida, que la verdad es que hace sentir Extremadura en el mapa, que no siempre nos pasa, y espero que el domingo Mérida-Bajos y, por supuesto, nuestro cacereño tengan toda la suerte del mundo. Ha sido una semana, la verdad, con muy buenas sensaciones, de menos a más, claramente, con el equipo volviendo a esa confianza en el día a día, esa confianza en el juego, en el entrenamiento, en lo que solemos proponer. Nuestro equipo sí que es verdad que es un equipo muy emotivo, a veces creo que somos demasiado emotivos y tanto los éxitos como los fracasos los expresamos muy abiertamente, y a veces hay que mantener controladas esas sensaciones. En líneas generales, el equipo ha entrenado bien, el equipo está con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer un buen partido allí, en un pabellón histórico como es el Asca, de San Sebastián, y, bueno, con una motivación extra por enfrentarnos a uno de los grandes equipos de la liga. Del Teco, la verdad es que se lo puedo hablar bien, ¿no? Creo que es la plantilla a la que menos puntos encaja, eso dice mucho de sus características de juego, y luego tiene jugadores con experiencia importante en ACB, como puede ser Luridis, como puede ser en cuanto a ascenso Johnny D en el año pasado, como, bueno, creo que son jugadores que son muy experimentados, con un gran potencial, jugadores menos conocidos en la liga como Murphy, pero que realmente están causando sensación, ¿no? Creo que, como todos los de la liga es un partido dificilísimo, pero seguimos con nuestra máxima de competir para ganar, ¿no? Y esperar terminar una primera vuelta con una victoria, porque nosotros salimos siempre a ganar en cualquier sitio, sería un pequeño brocha a la primera vuelta, ¿no? Que creo que los jugadores la verdad es que se lo han ganado. Bueno, si ellos son el primer equipo al que menos puntos mete, creo que nosotros somos el segundo, eso, como ya he comentado alguna vez, no quiere decir que seamos las mejores defensas, ¿no? Hay equipos que juegan a muchos ataques, ¿no? Y al final ese coeficiente pues varía, pero bueno, pero es un ligero indicativo de propuestas, ¿no? La verdad es que nosotros estamos metiendo puntos en los últimos partidos, estamos metiendo más puntos, estamos subiendo nuestro casillero en cuanto a lo ofensivo, ¿no? Pero todo lo hemos conseguido a partir de la defensa. Entonces creo que la defensa estará la clave. Ellos son un equipo muy intenso en su casa, muy difícil de batir, muy complicado y con recursos ofensivos importantes. Yo creo que Johnny D es un jugador que podría estar en cualquier equipo, incluso en alguno de ACB, y es un anotador compulsivo, ¿no? Es muy, muy difícil parar, lo conocemos bien, pero el resto también está. Son jugadores con mucha experiencia. Uri domina muy bien el juego. Orox tiene un físico increíble para dirigir al equipo. Tienen un alero alto, sollazo bastante interesante, con una planta física importante. Y bueno, intentaremos eso, pues, con nuestras armas, contrarrestar su potencial ofensivo con nuestra defensa, con nuestras características, y luego seguir encontrando esa fluidez que estamos teniendo en ataque en los últimos partidos, ¿no? Al final, en los últimos cinco minutos de Coruña, creo que el equipo ha jugado en ataque con mucha fluidez, con mucha generosidad con el compañero, y queremos mantener esa línea, pero eso, que no haya altibajos en la defensa. No, no me da ninguna. Sí que quiero quedar claro que el club, la directiva y Sergio Pérez están trabajando muy duro para conseguirlo. O sea, que ellos son los primeros interesados que podamos tener una pieza más. Espero que tampoco esto sea un problema ni un punto de ansiedad para nadie. No nos hemos precipitado en todo el año, no nos hemos precipitado en verano, no nos vamos a precipitar ahora. Estamos en una buena dinámica, espero que consigamos mantener esa dinámica y espero que todo el mundo tenga claro que nuestra directiva lo que está apostando es porque nuestro equipo sea lo mejor posible. y eso es lo que sí tiene que quedar la gente. Vamos a ir a competir con los que tenemos a Guipúzcoa y si podemos tener a alguien la semana que viene, fenomenal. Y si no lo tenemos, fenomenal también. No vamos a llorar por los que no están, sino vamos a estar muy contentos por los que están, que la verdad es que nos están dando muchas y muy buenas alegrías. Bueno, pero claro, hay que aprovecharlo, ¿no? Claro. Pero si el equipo estuviera perdiendo, tú a lo mejor no estarías más nervioso con el tema del fichaje o no? Sí, pero a lo mejor sería una cuestión personal. El club seguiría trabajando en la misma línea, con las mismas ganas, con la misma ilusión y yo sí, claro, estaría más preocupado, evidentemente. No te puedo mentir. Sí, pero lo que no ha pasado o no está pasando, no me voy a lamentar de ello. Está claro que estamos en una buena dinámica, hemos conseguido 8 victorias en 16 partidos. Creo que eso es muy bueno para el club, para el equipo y a lo mejor sí que es verdad, José, que por eso uno habla así, tan tranquilamente, ¿no? Pero ¿por qué no aprovechar el momento para hablar así de tranquilo, no? Hay que ser claro y franco al respecto. Sí, sí, está claro que el hecho de llevar 8 victorias invita a poder hablar así. No, la verdad es que es sensacional. Creo que lo comenté la semana pasada. Nosotros perdimos en Coruña, pero ya te digo que no fue por físico y he visto a los jugadores llegar de Navidad mejor que nunca desde que yo he estado en algún equipo profesional. Bueno, en esto siempre hay dos puntos de vista distintos de verlo. Uno, el que tiene la presión por conseguirlo, porque es un equipo que está hecho para ascender y para jugar este tipo de competiciones. y tiene esa presión que puede afectar en lo positivo y luego está en lo negativo, perdón, y luego está en lo positivo que ha jugado en casa, que dependen de sí mismos y supongo que su entrenador lo que estará inculcándoles es esa dosis de optimismo de que estamos en casa, que somos un equipo que lo está haciendo muy bien, un equipo fuerte, que ha llevado un buen balance y que ha perdido en los últimos 15 segundos en Valladolid y supongo que reforzará a sus jugadores jugar en un emblemático pabellón como el Gasca, ¿no? Bueno, nosotros vamos con la intención de todos los partidos. Nuestra presión no la ponemos nosotros y nosotros vamos a competir para conseguir traernos una victoria que por otro lado sería reafirmar que el equipo nunca ha bajado los brazos a pesar de una racha de cuatro derrotas seguidas y la victoria en Granada, contra Granada. Ricardo está motivado todos los días. O sea, Ricardo es un tío que parece que tiene 18 años hoy. Hoy hemos jugado partidos con marcadores adversos y demás y parecía que le iba la vida a ellos. Supongo que en su fuera interno, porque es un tío bastante reservado en alguna ocasión, en su fuera interno, jugar contra su hermano una vez más le hará ilusión. Siendo un equipo de victorias y derrotas, pero nunca le he vencido. Suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere valor testo. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son a Taste of force. El juego de un equipo con la Acemilian, la Hxs. Rafa, 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 Rafa! Rafa, Rafa, Rafa! Rafa, Rafa. Rafa, 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 Rafa! que haces dinero para el texto